¿Qué es el Centro Político y Social? Los kinderistas encueltos en los casos de confusión como los de Lázaro Báez, que sirvió claramente su enriquecimiento ligado a la obra pública de Santa Cruz con los kinder. Por eso el Frente Izquierda es la única fuerza política que hoy tiene sus banderas bien altas para enfrentar esta resistencia junto a todos los trabajadores, las mujeres y la juventud. Así que te invitamos para que vengas con nosotros a debatir y organizar desde el 16 de abril el Romo Mexicano. ¡Gracias!